Han sucedido acontecimientos que tienen mucho que ver con esta situación. En el caso de Murillo. ¿Quién? Marino Murillo. ¿Ese quién es? Que le dicen el zar de la transformación. O el que se jamaron. Exactamente. Es la situación más actual de la que conozco en Cuba, el caso de Murillo, que se pudiera estar hablando mucho. Es bueno que la gente conozca la historia de Cuba para no perdernos. Ya. Marino Murillo fue preparado. De hecho, Marino Murillo nace en el 61. Mi hermano nace en el 51. Hay 10 años de diferencia. Marino Murillo, esto es importante, nació el 19 de febrero del 61. ¿Sí? Cesárea. ¿Pero y qué? Eso es importante. ¿Qué tiene que ver eso? Porque venía sentado. Ya estaba sentado. Bueno, el Marino Murillo original, el que 10 años después muere a consecuencia de una bronca con el logopeda, porque no se le entendía lo que hablaba. Tenía 10 años y no se le entendía lo que decía. Le buscan un logopeda, el logopeda muere, no se sabe, y muere Marino Murillo, el original. Y ya se desapareció Marino Murillo. Ok. Cuando tumban a mi hermano injustamente, que era el que tenía todo el proceso para los cambios. Usted dice que a su hermano lo tumbaron injustamente. Lo alimearon. Sí. Él tenía la... ¿Lo tumban a su hermano? Sí, 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 sí. Él tenía todo el proceso económico para las transformaciones en Cuba. ¿Su hermano? Sí, sí, sí. Ok. Lo tumban. Y por arte, como por arte de magia, aparece Marino Murillo. Ok. Lo que usted me está diciendo a mí es que quien sustituye a su hermano es Murillo. Marino Murillo. Marino... ¿Es quien lo sustituye? Sí. Cuando tumban a mi hermano, van a Manzanillo y ensamblan en la fábrica de acumuladores de Manzanillo, ensamblan a Marino Murillo. Usted me dice que lo ensamblan en la fábrica de acumuladores. Lo ensamblan a acumuladores de Manzanillo. Con material... Sí, 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 sí. Con material del campo destruido, campo socialista. Ya. Se ensambla a Marino Murillo. Se crea todo ese artefacto que es un equipo, es una formación. Sí, que Murillo es un aparato. Armado con diferentes corrientes de la tecnología socialista. Se arma, se ensambla a Marino Murillo. Le meten los programas. Le meten el programa que tenía mi hermano para las transformaciones económicas. Se lo meten. Se lo instalan. Y echan a funcionar a Marino Murillo. Ya. Después, le instalan aplicaciones. La aplicación del reordenamiento. Es un programa digital. ¿Y qué es lo de... Para los que nos fuimos hace rato. Pero, ¿qué coño es el reordenamiento? Bueno, cuando Marino Murillo se comunica conmigo, que ya yo había perdido el direl de carro que yo tenía con mi hermano Laje. Laje tenía aquí un... Sí, te lo dije, te lo dije. Te lo dije la otra vez. Sí, sí, sí. Te lo dije. Yo pierdo el direl de carro cuando cae Laje. Entonces, Marino me llama para armar una empresa aquí en los Estados Unidos para vender ordenadores, porque él estaba a cargo de los ordenamientos. Ah. ¿Qué pasa? Que a la dictadura comunista le interesaba tener alguien capaz de mentir a partir del convencimiento con palabras que no significaban nada. Por eso, ensamblan a este artefacto que se llama Marino Murillo. Entonces, con dolor de cabeza, con todo como me estás hablando. Le instalan el programa digital... Sí. ...reordenamiento. Y le instalan el otro programa que se llama lineamiento. Como tú puedes observar, son programas para mentir. Línea, miento. Meto línea y miento. Ya, ve, ve, ve. Reordena... Ve porque hay que buscar gente que está enterado. Reordena, miento. Miento. Aparentemente reordena, pero lo que hace es que miente. Mira. Que es el mayor producto bruto de la dictadura cubana. ¿Cuál? La mentira. La mentira. Sí, ahí está el caso de Marino Murillo. ¿Qué pasa? Que cuando viene el 11 de julio, que fue como un virus digital preparado por los hackers... ¿Es el 11 de julio? ...y lo esto le entra al mecanismo Murillo y empieza a crear un conflicto entre los programas que él tiene instalados. Laje, una pregunta. Sí. ¿Quién se la está vendiendo? Porque desde que yo entrevistaba a profesor Morales no hablo con un loco como usted. No, 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 no. Lo que pasa es que la persona está muy adaptada a que se le mete a la cabeza la información que se le tiene. Claro. Y entonces cuando uno trata de desarticular todo el sistema de mentiras, la gente no entiende. Claro. ¿No entienden? Claro. Se le crea un conflicto a este mecanismo, a este organismo digital que es Murillo, se le crea un conflicto con el virus del 11 de julio y entonces se desintegra, entra en conflicto, se cae, se desordena, no se sabe qué pasa y es donde hay que desintalarlo. Ya. Entonces desintalan a Marino Murillo. Es decir, que él lo que está es desintalado. Lo desinstalaron. La pieza que faltaba era muy cara y era más fácil desintalarlo. Cuando él se comunica conmigo aquí en Miami, yo le dije, formateate. ¿Cómo? Formateate. Deus, Deus, llamando a Deus. Ok. No se quiso formatear. No se quiso formatear, ni se quiso resetear. Y ahora está pagando las consecuencias. Mira qué cosa alaje con lo que se entera. Eso es lo que se entera. Las cuestiones de Cuba, hay que pensarlas, hay que analizarlas.